Y entre otras informaciones, ambientalistas del Departamento de Arauca le solicitaron al Procurador General de la Nación designar procurador agrario para el Departamento de Arauca. Quieren que Arauca no dependa del Departamento de Boyacá. La Fundación por la Defensa del Agua y la Naturaleza le solicitaron al Procurador General de la Nación se nombre para Arauca el Procurador Agrario y no depender del Procurador Agrario de Tunja, Boyacá. Hace mucho rato venimos un grupo de ambientalistas haciendo un trabajo de monitoreo frente al tema de la explotación petrolera, de lo que ha significado, de lo que nos ha dejado. Hemos visto lamentablemente y tristemente como en estos 34 años de explotación petrolera lo que nos ha venido quedando son problemas ambientales, aguas contaminadas, caños taponados. En síntesis, un desastre ambiental de enormes proporciones. Nos preocupa que los entes de control no hayan metido sus manos en esto. Nos preocupa que quien debe hacer el control como el Procurador Agrario pues tengamos que ir hasta Tunja a enviar una queja. Por eso hoy como Fundación Danta, Fundación por la Defensa del Agua, la Naturaleza y el Territorio Araucano le estamos enviando un oficio al Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo solicitándole que nombre de inmediato, de manera urgente, un Procurador Agrario en propiedad para Arauca por todo lo que ha venido existiendo y por todo lo que se viene de este tema mineroenergético que es de enormes proporciones en todo el departamento, en todos sus municipios. El grupo de ambientalistas lo que busca es que el Procurador Agrario sea designado para el Departamento de Arauca y no depender de otro departamento del país. Claro, que sean propiedad, que esté aquí, que esté atento a las quejas, a las denuncias que hacen las comunidades a todo el tema del desastre ambiental que se viene generando y todo lo que se va a generar hacia adelante entonces es importante que esté alguien aquí encima de los problemas, cercano a los problemas de las comunidades para que puedan resolver. En el departamento de Arauca existen muchas denuncias ambientales pero las autoridades no le ponen la lupa a estas denuncias. Son muchísimos los problemas, primero ocasionados por el tema de la explotación petrolera pero también es cierto que con el tema de los monocultivos como el arroz que se han venido manejando de manera muy irresponsable y sin control de estos entes ambientales pues lamentablemente sí hay mucha contaminación de aguas, hay destrucción de bosques y eso nos preocupa por todo lo que se viene hacia adelante. Los araucanos y ambientalistas esperan una pronta respuesta por parte del Procurador General de la Nación de designar el Procurador Agrario para Arauca. Esperamos que el Procurador se pronuncie lo más pronto posible, vamos a seguir insistiendo le estamos oficiando al Gobernador de Arauca, le estamos oficiando a la Asamblea, a los consejos municipales para que también se pronuncien ellos y podamos tener de verdad respuestas inmediatas del Procurador General de la Nación. Mientras tanto el Departamento de Arauca seguirá dependiendo del Procurador Agrario que se encuentra en la ciudad de Tunja, Boyacá.